Muy bien, estamos en la Universidad de Los Lagos, estamos en el foro debate que todo Puerto Bonn quería ver y escuchar. Por lo tanto, a partir de ahora, damos inicio a este foro debate entonando la canción nacional. ¡Gracias! 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 del canal Verdecerca TV, el foro de debate aquí desde la Universidad de Los Lagos que es organizado por el Centro de Estudiantes de la Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas. Vamos a empezar este foro de debate haciendo una presentación con respecto a cada uno de los candidatos. Vamos a darle entonces dos minutos de presentación a la candidata que vengo aquí a mi lado. Muy buenas tardes estudiantes, docentes y público general. Mi nombre es Andrea Vega Ollarzo, por primera vez candidata a algún cargo público de representación pública, no militante de ningún partido político, sí perteneciente al Pacto Poder Ecologista y Ciudadano. Me lleva a presentarme como candidata la ocupación que debemos tener como ciudadanos responsables en las problemáticas de nuestro diario vivir. Cada ciudadano o ciudadana que se siente involucrado, que siente que la cosa no va bien, debe hacerse cargo de sus dichos y he escuchado y hemos todos, somos claros que Puerto Montt hoy día es una comuna que dejó de crecer, una comuna que se ha vuelto sucia, una comuna que había aumento en la delincuencia y una comuna donde tenemos un alto índice de cesantía. Esto requiere soluciones, pero soluciones de cara a la gente, de cara a las personas, con una alta participación ciudadana. Necesitamos recuperar nuestro rol dentro de la comuna y eso es lo que le tiene hoy día como candidato. Muchas gracias. Vamos a ir pasando el micrófono. A continuación, el siguiente candidato. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Gervo y Paredes Rojas, candidato a alcalde, iba a decir alcalde por Puerto Montt, pero para efectos regales, candidato a alcalde por la ciudad de Puerto Montt. Quiero señalar que durante estos cuatro años hemos realizado una buena obra. Obviamente, como yo lo he señalado, en cuatro años yo no puedo arreglar el mundo ni los problemas que tiene Puerto Montt de tanto tiempo, pero hemos avanzado y por eso que también estoy esta vez, voy a la reelección, para defender la obra de nuestro gobierno comunal y seguir para adelante pensándonos en Puerto Montt de los 200 años, haciéndonos cargo también de nuestras complejidades, de nuestros errores, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades y todo así para llegar a Puerto Montt, como decía, de los 200 años. Muy bien, le pasamos entonces al siguiente candidato. Hola, mi nombre es Juan Antonio Espina, yo soy abogado, tengo 43 años, tengo tres hijos y soy casado. Me presento a esta candidatura para poder mirar a Puerto Montt con otros ojos, con una nueva mirada, una mirada a largo plazo, donde posiciona a Puerto Montt como una capital turística, una capital participativa y una capital ecosustentable. Turística porque no podemos seguir viviendo y pendiente de nuestro foro productivo de la industria del salmón. Necesitamos tener otro polo de desarrollo. Participativa porque creo firmemente en la democracia participativa, ya no tanto en la representativa y por eso que creo que la gente tiene el derecho a decidir cómo se invierten sus recursos y qué proyectos se van a realizar en sus sectores, en su entorno. Y autosustentable porque creo firmemente que tenemos que proteger nuestro principal patrimonio que es nuestra naturaleza, nuestro paisaje. Y para eso hay varias propuestas que espero me las escuchen. Muy bien, por favor, nuestro próximo candidato. Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. La verdad, gracias a la invitación. Mi nombre es Pedro Sandoval, soy concejal por segundo periodo. Mi labor mayoritariamente ha estado fiscalizando la actual gestión municipal, de la cual tengo una opinión, ustedes ya lo sabrán públicamente, que no es la mejor. Se han intentado hacer muchas cosas, pero, o sea, pocas cosas, pero algunas salieron, otras no. En lo personal, la propuesta que estamos trabajando para Puerto Montt es un desarrollo local sostenible, con una mirada afinada con los instrumentos internacionales, al 2030, y que recoja obviamente la participación ciudadana, que recoja todos los temas también que hacen de una comuna que sea más amigable y que tenga una visión de futuro. Hoy día sentimos nosotros que Puerto Montt está estancado, perdón, y por eso nuestro lema es Recuperemos Puerto Montt. Muy bien, muchas gracias. Le solicito entonces que me puedan facilitar el micrófono. En una universidad pública a veces los recursos son escasos y hay que aprovecharlo bastante bien. Tenemos un micrófono para este debate, el otro está ahí pero no se puede sacar, así que lo importante es vivir la participación en democracia y eso es lo que estamos haciendo acá. Muy bien, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas y por supuesto, como tenemos a una única candidata, vamos a empezar con doña Sandra Vega. La pregunta es igual para todos, ¿cuál es la visión de futuro que tienen respecto al Puerto Montt de los próximos tiempos, de los próximos años? ¿Cuál es la visión que ellos quieren proyectar si es que salen electos para nuestra comuna de Puerto Montt? Doña Sandra Vega dispone de dos minutos. Yo voy a agradecer la gentileza de la caballerosidad de nuestro moderador, pero por favor, estamos pidiendo equidad y aunque ustedes no lo crean, cada vez que me tiran primero en todo, me perjudican. Así que, queremos equidad. No, si no se preocupe, pero para dejarlo así. Si no, además mis congéneres ahí no me lo perdonarían. A ver, ¿qué visión tenemos de futuro? Puerto Montt debe nuevamente comenzar a ser, nosotros tenemos cinco ejes. Una comuna amable, una comuna participativa, sustentable y protectora de sus derechos ciudadanos, además de transparente. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Esperamos recuperar la transparencia municipal, la transparencia en la gestión municipal. Hoy día cuando nos encontramos que hay puestos de trabajo que tienen hasta dos o tres personas haciendo lo mismo, nos parece extraño. La cantidad de recursos que se han gastado, porque no sabemos si se han invertido, necesitan ser aclarados. Y muchas obras que han quedado pendientes y que se prometieron y no se cumplieron. Por lo tanto, debemos recuperar nuestra municipalidad en el rol fiscalizador. Queremos una comuna que no siga creciendo a tontas y a locas en el desarrollo económico. Debemos empezar a pensar en ampliar nuestra matriz productiva. No podemos seguir dependiendo de las salmoneras ni del retail. Debemos potenciar el turismo, la agricultura, nuestros artesanos. Debemos comenzar a construir una nueva identidad. En el fondo, queremos también un Puerto Montt mucho más solidario, preocupado y ocupado de todos sus habitantes, no solamente de unos pocos, donde tengamos cabida los ricos y también los pobres. Que hoy en día tenemos un aumento en personas de situación de calle y un aumento en los campamentos de los que nadie quiere hacerse cargo. Hemos crecido como ciudad hacia los bordes sin ninguna planificación. Quedando así las personas que viven en haberse y prontamente empanitados, sin posibilidad de comunicación. En el fondo, recuperemos Puerto Montt como una comuna amable. Muy bien, muchas gracias doña Sandra. Y en beneficio también de la pluralidad y para que todos tengan evidentemente al mismo tiempo, vamos a irnos al otro extremo. Nos vamos con don Pedro Sandoval. Gracias. Quiero hacerle una propuesta. A lo mejor en la próxima vuelta también podríamos partir por los otros candidatos porque es verdad, siempre a Sandra le toca primero. Yo creo que no es justo. No se preocupe. Muy bien, don Gerardo. Muy amable. Mire, nuestra candidatura plantea principalmente recuperar Puerto Montt desde los grandes acuerdos. Desde la mirada ciudadana con una altura de una capital regional. Para nadie es un misterio que nuestra comuna se ha ido degradando en todos los servicios o mayoritariamente en todos los servicios que ha entregado. En las áreas verdes, en la iluminación, sitio de veriazo, el transporte público. Se ha ido movilizando diferentes iniciativas. Cuando hablamos de los grandes acuerdos es porque aquí se ha hecho una administración que no trasciende el tema municipal. Aquí hay que buscar un liderazgo que sea capaz de entenderse con el sector privado, con las casas de estudio, que tenga una visión más allá de solamente administrar un municipio o trasciender más allá de un partido político de turno. Nosotros planteamos ocho ejes principales que después se van desagregando. Principalmente educación. Nosotros en lo personal hemos hecho como consejería una fuerte fiscalización en educación. Donde para datos de ustedes y para que lo puedan ilustrar, entre el Ministerio de Educación y el municipio de Puerto Montt en estos tres, casi cuatro años se han destinado más de 6.000 millones de pesos para paliar el déficit de educación producto de la sobrecontratación de personal o la sobredotación que muchos planteamos que es mayoritariamente por pago de favores políticos porque no están definidos los perfiles. En transporte, el municipio no ha liderado, yo como consejero tuve que formar mesas ciudadanas y temáticas para poder recibir los proyectos que son ministeriales. En las comunas existe una legalidad desde el punto de vista de los ministerios, pero tiene que haber un liderazgo que tome el municipio respecto a los transportes y a los proyectos grandes. En salud se han hecho algunas iniciativas, algunas pocas iniciativas, pero son pocas y lo que nosotros buscamos es asegurar o tratar de asegurar el acceso a la salud de todas las personas. En viviendas, obviamente el municipio ha generado algunos proyectos de vivienda, no al paso que se venían generando, pero planteamos al menos una creación de 500 viviendas autosostenibles. En empleo, el municipio tiene que tener un rol y una vinculación muy fuerte por el sector privado para rescatar eso. En medio ambiente no bastan, no bastan acciones aisladas y chispazos. Aquí tiene que haber una política comunal medio ambiente que se haga cargo en especial de los residuos sólidos de la comuna. En seguridad no pasa en cámaras. Nosotros planteamos que tiene que haber una visión más holística respecto a lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Aquí el municipio ha dejado de cumplir sus facultades privativas, las primarias, como son el alumbrado público, la mantención de las áreas verdes, la limpieza de las calles, los retiros de autobunderados con un sinnúmero de situaciones. En participación y transparencia, yo creo que el municipio está débil, y eso no lo digo yo, lo han dicho las organizaciones que han estado, o han embozado el año pasado, el resto de transparencia municipal. Estamos en el tiempo, por favor, ahora... Voy a ser ordenado. ...le damos espacio a don Juan Estina. Bueno, Portomón adolece de políticas públicas que estén alineadas con una política objetivo. Se han hecho muchas iniciativas en la municipalidad que la verdad es que muchas veces nadie entiende, como por ejemplo, se gastaron 30 millones de pesos en cerrar una calle adyacente a la municipalidad. Yo le dije que, bueno, al alcalde se le ocurrió techar esa parte para que finalmente la gente pueda ir a mostrar su tejido, su artesanía, pero finalmente se hizo una concha acústica de madera que nadie entendió, y después se gastaron 5 millones de pesos y después se retiraron, y no quedó en nada. Eso es lo que yo digo, que son políticas públicas que son como bengalas, que suben arriba, creen que van a ser pectoral, alumnan un ratito, alto, y después no queda nada. Creemos que tenemos que tratar de parar de hacer políticas públicas preocupadas de las próximas elecciones. Tenemos que hacer políticas públicas trascendentes que finalmente aborden de frente los problemas, como por ejemplo, si queremos que Puerto Montt sea una capital turística, tenemos que arreglar sí o sí el problema de la seguridad ciudadana y de la limpieza de nuestra comuna. Tenemos que enmocear nuestra comuna. ¿Cómo se arregla? Bueno, hay muchas iniciativas. Primero, tenemos que soterrar los cables, a lo menos partir por las zonas de interés turístico, soterrar los cables del alumbrado público. Se puede hacer. En el tema de la basura, eso de tener muchos containers en muchos lados, crean verdaderos microbasurales. Entonces creo que eso no es lo ideal. ¿Qué es lo que se hace en ciudades modernas? Esos mismos containers se entierran bajo suelo y solamente queda al aire el lugar donde la gente puede echar la basura. Entonces, cuando viene el camión, incluso están separadas ya desde el origen las basuras para poder, entre plástico y materia orgánica y otras materias, puede pescar el camión con un brazo, el mismo brazo que hoy día juega para los containers, y los echa al camión. En definitiva, son muchas las propuestas que se pueden hacer, pero hay falta una idea objetivo. Hoy día uno dice, voy a paso firme, pero a paso firme ¿a dónde? No hay una idea objetivo. Muy bien, muchas gracias don Juan, y le damos entonces el pase al candidato que es Luis Paredes. Bueno, estoy anotando todas las propuestas para que los lleguen los próximos cuatro años y los puedan llevar a cabo. ¿Feliz que la hagas? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Muchas de las políticas que nosotros realizamos, precisamente tal vez no salen de uno, sino que a veces salen del más humilde poblador, de aquel ciudadano, como el caso por ejemplo de los buñeos escolares y otras iniciativas más que son de carácter social. Cuando aquí escucho que está todo malo, o está malo, el contenedor... Yo me he recordado estas peleas anteriores que hubieron hace como un año atrás, seis meses, cuando algunos interesaban en participar de política, no ustedes, ustedes, Sandra Beca, pero otros a veces en el mismo conglomerado político, le sacaban fotos al mismo contenedor, y tenían el mismo contenedor con fotografías y daban vueltas y vueltas, y como digo yo, y entre ellos mismos se decían me gusta, entre ellos mismos, se ponían de acuerdo, el día anterior, decían, mira, mañana voy a salir yo, para que coloquen me gusta al comentario mío, y así sucesivamente. O sea, yo digo, con esa capacidad de iniciativa de haber descubierto la ciudad de Puerto Boy, obviamente que muy lejos nos vamos a ir, pero sin duda que todos, todos tenemos algo para demostrar, ¿cierto?, el desarrollo de nuestra ciudad, independiente de la forma que utilicemos para llegar a dicho objetivo. Nosotros vamos a seguir nuestra obra, porque lo que hemos señalado, que les vamos a seguir colocando espíritu y alma al fierro y al cemento. Yo les quiero señalar que el municipio hace gestión, cuando escuchaba por ahí a algunos candidatos, que me señalaban como que aquí no se habían gastado platas municipales, los municipios son gestionadores de recursos, por eso es que gestionamos recursos para hacer las canchas, con todos los problemas que tengamos, ¿no?, en el deporte, con todos los problemas que tengamos, ¿cierto?, con las canchas que nos entregan, pero no es PowerPoint, es una realidad, se van a inaugurar. Les guste o no, en unos meses más, los mismos que criticaban, ¿no?, van a ver la gente que va a estar jugando en esas canchas con carpetas sintéticas a propósito del mundial. Porque no son platas mías, obviamente que no son platas del municipio, son platas del gobierno regional. Pero bueno, ahí tuvimos la capacidad y la inteligencia para convencer a cada consejero regional para que coloque más de 6.000 millones de pesos para aquello. En las políticas sociales, en políticas sociales, el tema de los útiles escolares. Cuando a mí me dicen, mira, el déficit en la educación, claro que hay déficit en la educación, tenemos que hacernos cargo también de las complejidades que hemos tenido en la educación. Pero pudo haberse comprado mucho tiempo atrás útiles escolares con la plata subvención escolar-presidencial. No se hicieron, seguramente puede ser hasta por un problema ideológico. Hasta por un problema ideológico. Porque yo creo en la educación pública y la edición. Yo no estoy ahora pensando en la desmunicipalización de la educación. Yo estuve siempre por la desmunicipalización. Yo lo que propone es que nosotros propusimos eso al Consejo Municipal y tuvimos la mayoría política necesaria para poder adjudicar año a año los útiles escolares. Porque nosotros dijimos, papito, mamita, encarguese de que el niño estudie. Y nosotros nos hacemos cargo de sus útiles escolares. Fueron a consultar hasta Contraloría para ver si estaba bien. Pero como estaba bien, otros municipios también lo estaban comiendo. Y el Salud también. Bueno, ya será la próxima. Muchas gracias, candidato Jervoy Paredes. Y por supuesto que ahora cada uno de los postulantes al sillón edilicio tiene la posibilidad dentro de un minuto de complementar su respuesta o lo que quiera establecer respecto a la pregunta inicial. Doña Sandra. No, solamente quería, ya que tenemos la posibilidad de ver al candidato Paredes acá, quería preguntarle, y aprovechando lo que él dijo, preguntarle sobre la participación ciudadana. ¿Qué ha pasado con el COSOC, que hoy en día prácticamente no existe? Y que es donde realmente se toman las decisiones comunales en tanto lo económico, social y las políticas de desarrollo. Con respecto a los útiles escolares, me gustaría, en lo posible, sugerirle ya que aquí estamos todos por el bien de Puerto Montt, que no entregara más mochilas, solamente útiles. ¿Por qué? Yo soy abuela de un hijo, de un niño que estudia en una escuela pública y en mi casa ya existen tres mochilas. No tenemos ningún problema en que la mochila se vuelva a utilizar. Los útiles, súper de acuerdo. Las mochilas, no. Muy bien. Don Pedro Sandoval, por favor. Quizás uno puede tener una visión más clara de lo que ha sido el municipio de Puerto Montt. Yo todavía no logro ver alguna propuesta concreta, más que la defensa férrea por razones obvias de lo que se ha prometido y que no se ha cumplido. Aquí uno viene porque sabe que las cosas son realizables. Yo les voy a comentar solamente que aparte de esto que yo les decía que a ustedes, como ciudadanos, les cuesta 6.000 millones de pesos mantener una planilla de sueldo de gente que no sabemos para qué está contratada. Muchas veces, entre ellos muchos asesores de las calles y han tenido que devolver dinero el municipio, estamos hablando de que esas fiscalizaciones sirven. Pero también ha sido un carácter propositivo. Nosotros vimos en la educación pública que más allá de entregar la mochila y más allá del transporte público, gratuito, hay que dar un paso decidido. Nosotros cuando nos gusta si vamos a mantener esas cosas, si se pueden mantener, no es inconveniente. Pero no es responsabilidad tan solo de los papás y de las mamás que atentan a los niños. Es responsabilidad también del municipio que entrega una educación de calidad. Entonces cuando nosotros vemos que no existe, reconocido por el director de educación el año pasado que no existe una propuesta educativa para los niños en Puerto Montt, deje de decirme que se me cae el pelo ya al poco que me queda, porque hay un sentido de desconocimiento de aquello, es decir, que defiende la educación pública por el otro lado a la mina, con 6.000 millones de pesos en déficit y por el otro lado sin un modelo de educación o de gestión. Tuve la gentileza de proponer ahí un intercambio con Colombia donde fueron varios directores de Alesi con un enfoque social respecto a cómo hacer política en los sectores rurales y sobre todo de esta complejidad social. Muchas gracias, don Pedro. Seguimos con los panelistas. A mí ya se me cayó el pelo. Sí, pero vamos para allá por acá. Bueno, efectivamente, como señalaba Denante, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y le voy a la otra más, señor alcalde, para que tome nota, pero ojo, la idea hay que saberla gestionar, porque unas pueden ser muy buenas ideas, pero si no se gestionan bien, estamos o nada. ¿Y la he hecho un consejo o no? ¿Otra? No, sí, es lo que le estoy aconsejando. ¿Ustedes van a tomar el consejo o no? ¿Qué otra idea? Qué bueno, qué bueno. Sí, porque ahora están en debate, porque antes, como le aconsejaron que no podía ir a los otros debates, ahora están en debate, siguió el consejo, sube, bueno. Bueno, sigamos entonces en nuestro debate. ¿Qué otra idea se puede generar para poder hacer patente esta idea de hacer de Puerto Moro una ciudad ecosustentable? Nosotros estamos proponiendo que en las escuelas rurales, partir por las escuelas rurales, se pongan mini plantas de energía a base de biodigestores. ¿Qué son los biodigestores? Son pequeñas enzimas que se ponen en unos contenedores especiales y que se come la basura orgánica. Y esa basura orgánica que es comida por estas enzimas, por estas bacterias, generan gas. Y ese gas hace funcionar un motor y además sirve para calefaccionar el colegio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En los colegios rurales podemos incentivar a los alumnos para que en sus casas recolecten la basura orgánica, las cáscaras de papa, qué sé yo, y eso lo llevan a los colegios rurales, a las escuelas rurales y con eso, ¿qué hacemos? Se da un círculo virtuoso. Generamos energía eléctrica, electrificamos nuestro colegio, generamos la combustión, calefaccionamos nuestro colegio y generamos que el camión no tenga que ir a buscar esos residuos tan lejos y pagamos menos plata. O sea, nos ahorramos plata en electricidad, en combustión y en el transporte a la basura. Estamos en el tiempo, Juan. Le damos entonces el pase con su tiempo correspondiente al candidato que voy para él. Bueno, cuando nosotros hablamos de una continuación de la obra, quiero señalar que también estamos trabajando nosotros con temas sustentables, ¿no? No en vano hemos fabricado el primer taxi acuático que tiene por un año o dos años probablemente un tema netamente educativo, para enseñarle a los muchachos también lo que significa la vocación marítima que tiene Puerto Montt. En el caso de Mayen, por primera vez estamos gestionando la conectividad de Mayen y la Tenglo, pero Mayen específicamente con los continentes para poder tener un ferro. Y no estamos hablando tampoco de una barcaza, no estamos hablando tampoco de promesa, sino que eso ya está en licitación. Y no solamente una barcaza con tres veces a la semana, sino que también con dos buses de acercamiento. Es lo que queremos y probablemente también para el año 2017 esté funcionando aquello. En políticas de salud hemos conversado, estamos dando la instrucción, hoy día me entregaron también el proyecto que yo había pedido, específicamente en lo que significa la concreción de un centro odontológico para Puerto Montt, que va a comenzar, si Dios quiere, a partir de marzo del 2017. O sea, en resumidas cuentas, no estamos preocupando la educación, más allá de lo que se diga, más allá de las complejidades que hemos tenido, pero en el caso de la educación nunca, algunas con plata municipal y otras con plata del Ministerio, hemos hecho tanta inversión como la concreción de la intervención en más aproximadamente 55 colículos de Puerto Montt y ahora para el 2017 ya tenemos asegurado otro tanto. Algunos que no habían sido intervenidos en 30, 40, 50 años, van a ser intervenidos igual en estos cuatro años y en los próximos cuatro años. Y lo otro es la seguridad pública. Más allá de que se quiera festinar con las cámaras de televigilancia. Cuando hablamos de seguridad pública, hablamos en general. No solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el rescate de las multicanchas, con la iluminación, donde estamos ya en algunos baños de Puerto Montt en algunas zonas trabajando con tecnología LED. Pero las cámaras de televigilancia y televigilancia son lo principal. Vamos a llegar a tener cerca de 150 cámaras de televigilancia, para los cuales ya las primeras 29, 11 son con platas del Ministerio del Interior y el resto con platas municipales. Y de aquí a marzo, abril o mayo, vamos a tener aproximadamente 100 cámaras de televigilancia para Puerto Montt y vamos a finalizar aproximadamente con 150 cámaras de televigilancia, cuya central va a estar en el Arena de Puerto Montt, que el Arena de Puerto Montt también fue rescatado, fue nacionalizado entre comillas. Les guste o no, o no les guste a algunos, fue nacionalizado entre comillas para que sea patrimonio de la ciudad de Puerto Montt, este polideportivo-policultural. Muy bien, muchas gracias al candidato Gervoy Paredes. Estamos transmitiendo en vivo, en directo y también en deferido, desde el aula magna del campus Chinquiwe, de la Universidad de Los Lagos. Este es un proyecto, una propuesta de debate organizada, una carrera de ciencias políticas y administrativas a través de su centro de estudiantes y de la unidad de cultura. Estamos también en compañía de distintos medios de comunicación y transmitiendo también a través del canal Ver en Cerca para toda la región de Los Lagos, por supuesto también a través de streaming para todo el mundo y quienes quieran interiorizarse de las propuestas de cada uno de los candidatos para ocupar el sillón edilicio del municipio de Puerto Montt. Vamos a ir a la segunda ronda de consulta, es otra pregunta que le vamos a hacer a cada uno de los candidatos. Vamos a empezar por el otro extremo, ya no con doña Sandra, sino que con don Pedro Sandoval. La pregunta es la siguiente, ¿por qué los ciudadanos y las ciudadanas que van a concurrir a votar el próximo 23 de octubre tendrían que votar por ustedes? ¿Por qué la gente debería votar por cada uno de ustedes? ¿Cuáles son, a lo menos, sus tres propuestas fuerzas de compromiso de campaña que después ustedes van a consolidar durante su gestión? Empezamos entonces con los dos minutos para don Pedro Sandoval. Gracias, mire. A ver, yo voy a señalar algunas cosas, yo siempre contraponteo, yo no digo que todo esté malo, pero que ha sido deficiente y reguleque, como dijo alguna persona por ahí, ha sido reguleque esta administración municipal. ¿En qué temas? Nosotros podemos hacer las cosas en serio, en serio, mirando a largo plazo, y porque aquí cuando se habla de largo plazo no se habla de estrategias, de acciones, de indicadores, de objetivos, no se habla de eso. Parecería que dirigir una municipalidad o administrar una municipalidad o ser el líder de una comuna tiene que ver con solamente hacer cosas puntuales y entregar algún tipo de ayuda. Yo creo que Puerto Montt va más que eso, tiene que resacender el tema político, el tema del municipio, tiene que generarse grandes acuerdos. Nosotros tenemos una visión donde desarrollar un hogar sostenible donde exista un perfecto, no perfecto, un buen equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el equilibrio con el medio ambiente. Yo les voy a pasar un solo dato, porque a mí me sorprende cuando esta administración dice que escucha. Llevo cuatro años proponiendo que el municipio haga una política con un alto residuo sólido. Hoy día entregó un informe de Gripis donde dice que Chile es uno de los mayores productores de basura de Puerto Montt, o sea, perdón, de América Latina, que supera Brasil, Uruguay, Panamá y Argentina. Y dentro del ranking nacional está primero Arica, Iquique y Puerto Montt. Entonces, cuando uno ha venido hace cuatro años diciendo creemos una política de residuos sólidos con un vertedero Lagunita que ni siquiera ha sido capaz de gestionar el cierre de esta municipalidad, está votado ahí porque no fueron capaces de elaborar el proyecto con un financiamiento que está en el gobierno regional por 1.700 millones. Entonces, que nos quieran convencer de que están preocupados del tema medioambiental por colocar un contenedor que no sabemos dónde van a quedar esos residuos o por colocar un contenedor para recoger pilas por unos días o unos par de contenedores para poder recoger algunos PC. Déjenme decir lo que eso es pensar en las chicas. Puerto Montt necesita más, necesita una matriz desde el punto de vista de cuáles van a ser las áreas del medioambiente. Puerto Montt necesita seriedad en el gasto de recursos públicos. Puerto Montt necesita que no se aumente un déficit de educación de 284 millones a 1.600 millones por año. Eso no resiste análisis. Eso es una mala administración. Y si los quieren convencer de lo contrario, a mí no me van a convencer porque yo tengo los datos duros. Hoy día, perdón, hoy día vi el presupuesto municipal donde se vuelven a prometer exactamente las mismas cosas de hace cuatro años que se prometieron. Si ustedes se quieren dejar engañar, depende de esto. Muy bien. Recuerden la pregunta por qué la gente debería votar por ustedes y cuáles son sus compromisos explícitos de campaña que deberían materializar si salen electos. ¿Cómo van a poner? Ya, muchas gracias. Bueno, primero sacar el velo. Acá hay algunos que se sienten que ya tienen la carrera ganada y les quieren hacer creer que esto ya está todo listo, que aquí no hay nada más que hacer. Yo les digo no, señores. Porque los que creen eso están equivocados porque la ciudadanía no es de esa. Hoy día hay algunos que apuestan todos que sus votos van a salir de alerse y mira sol. Resulta que esa gente no va a ir a votar porque también está decepcionada. Así que por eso aplaudo que hoy día vengan diciendo que vengan a votar pero resulta que en las últimas elecciones de los 170.000 personas que estaban inscritas que estaban habilitadas para votar votaron 50.000 y de los 50.000 el actual alcalde salió con 22.000. O sea, si ustedes, la gente que no va a votar se pone de acuerdo y quiere tener un Portomón nuevo con una nueva perspectiva un Portomón de verdad un Portomón a largo plazo y en definitiva ustedes quieren cambiar las cosas porque yo no les hablo a los que encuentran que todo está bien yo les estoy hablando a las personas que quieren de verdad cambiar las cosas vayan a votar. Gánenle a las camarillas y a los grupos de siempre. Gánenle a las personas que se han favorecido de la administración municipal y que no ha habido un criterio de justicia porque solamente se benefician algunos grupitos dentro de la administración municipal. Gánenle a las personas que tienen coaptada la municipalidad. Ese es mi llamado. El llamado a ser más transparente con los recursos a hacer políticas públicas en serio y a pensar a Portomón como capital turística de aquí a 20 años en plazo. Muy bien, muchas gracias a todos. Juan Espina le damos entonces el tiempo necesario a don Juan Paredes recuerden la pregunta ¿por qué deberían votar por ustedes y cuáles son sus compromisos de campaña? Porque queremos que Portomón definitivamente vaya más allá de una ciudad de servicio sino que también sea definitivamente un destino turístico porque tenemos 74 kilómetros de borde costero porque tenemos dos islas maravillosas pero lo que quiero en el Portomón sea que haya dos Portomón un Portomón de los ricos y un Portomón de los pobres y por eso es que todas las políticas tienen que ser sostenibles todo tiene que ser equilibrado con políticas sociales más el desarrollo que tenemos que trabajar y en ese sentido nosotros también estamos trabajando no solamente en las políticas sociales sino que también estamos cuando pensamos en el Portomón del futuro de los 200 años estamos pensando en el plan regulador comunal estamos pensando en el plan eco y en otras herramientas más junto al presupuesto municipal sepan ustedes mis queridos estudiantes el plan eco el plan regulador y el presupuesto municipal son las herramientas fundamentales que tiene un municipio y frente a eso nosotros obviamente estamos pregonando casa a casa hemos debatido cuatro años yo no voy a responder por lo menos las malas intenciones esa gente que encuentra todo malo hay algunas críticas que son verdaderamente sostenibles en el tiempo y que uno las guarda las comparte pero hay otras que definitivamente y se prueba en algunos esports publicitarios que rayan que rayan en la discriminación así que por lo tanto nosotros vamos a seguir avanzando a paso firme y van a ver que el día 23 vamos a avanzar a paso firme con todas estas políticas que tenemos y esos son el tema sustentable de Manaporto vamos a insistir en las políticas sociales para la tercera edad tenemos agendas de trabajo con cada una de las organizaciones sociales deportivas con los voluntariados nunca antes se había escuchado tanto a las organizaciones sociales como lo es ahora nunca tanto habíamos oído a las organizaciones deportivas y no solamente al fútbol estamos hablando también de otras disciplinas pero también nos hemos hecho cargo de la solidaridad como tiene que ser un municipio y por lo menos yo que creo yo que creo en una educación como la que yo planteaba antes es evidente que voy a continuar con aquello mientras otros ahora ahora señalan el tema por ejemplo de los útiles pero que nunca votaron a favor y solamente se obtuvieron así que por lo tanto por lo tanto yo creo que esa es la fórmula que vamos a andar puerta a puerta y por eso también les puedo señalar que la gente nos recibe muy bien en los distintos en sus distintos hogares nos recibe nos abre las puertas y nos tenemos que colocarle una vistoda para que graben un video por nosotros muchas gracias haciendo ruta a calle cuatro años y nunca he visto un funcionario municipal en ruta y no voy a hablar de otros temas porque sé que van a ser van a ser dos días atrás respondiendo a la pregunta de por qué deberíamos andar por mí primero o cuáles son mis compromisos cuando hablamos de participación ciudadana debemos hacerla efectiva para eso se propone que las grandes problemáticas de ciudad o ejes de desarrollo como bien dicen el Pladeco y el Plan Regulador sean sometidos a plebiscito y o consulta vinculante eso lo puede ser alcalde porque es un atributo constitucional y no necesita preguntarle a nadie solo necesita voluntad mayor transparencia municipal en la rendición y en la decisión de las comunas impulsar definitivamente o reimpulsar el COSOC no es posible que hoy día prácticamente no existan organizaciones en el COSOC fijar políticas de construcción esa es la idea de aquí en adelante no se debe construir ningún barrio más sin un adecuado estudio de impacto ambiental o impacto vial basta con los chanchullos de que las constructoras construyen por etapas eso se debe terminar y eso es una decisión de cómo vamos a construir la ciudad hacia el futuro obviamente esto debe ir de la mano de un desarrollo sustentable y a escala humana no podemos solamente pensar en crecimiento económico debemos empezar a hablar de desarrollo humano para eso es necesario ampliar la matriz productiva de la comuna dando lugar al crecimiento en turismo y a los artesanos me están diciendo a tiempo muy bien así entonces vamos transitando por la segunda pregunta recuerden que ahora tienen un minuto adicional para complementar aquella pregunta de por qué la ciudadanía debe votar por cada uno de ustedes dependiendo de sus propuestas en concreto para la comuna de Puerto Montt don Pedro Sandoval voy a insistir en lo que planteé al principio nosotros somos una candidatura seria responsable y hemos hecho una presentación pública de nuestro programa bajo 8 ejes que nos compartimos con la ciudadanía donde participó gente de todos los aspectos políticos de todas las condiciones sociales porque un alcalde no puede pensarse o un candidato alcalde no puede pensarse solamente para un espectro para un grupo de personas ni para un partido político ni para un grupo de amigos ni nada aquí la red pública la cosa pública es para todo si uno no se hubiese inventado no estaríamos en la misma segundo cuando me hablan de políticas sociales nosotros vamos a hacer políticas sociales pero coordinadas por los otros servicios yo no loco entender una administración que diga políticas sociales cuando en la calle han muerto dos personas o dos ancianos en la calle eso no me cuadra la verdad me suena muy distinto y sobre todo en la plaza a metros del municipio déjenme decir que a mi no me suena política social desde el punto de vista de las promesas nosotros no hemos hecho ninguna promesa desde el punto de vista de la infraestructura son una o dos ideas puntuales porque lo que hay que hacer ahora cuando sumamos esta administración hay que ver realmente cómo están gastados los recursos cuál es el personal idóneo que está trabajando porque hay mucha gente que se saca de la mudra en el municipio de Puerto Montt trabajando y hay otra que mira al cielo o está tomando cafecito disculpe que sea tan sincero pero es así plan regulador salió para atrás ¿por qué? mal hecho pladeco actualizándolo recién por un tema de ley porque si no abandono desde hoy hasta el momento no se ha hecho el tema del pladetur duerme en el escritorio porque no se ha hecho ninguna acción concreta que nos plantea el mismo pladetur hecho por esta universidad entonces si me están hablando de una buena gestión por favor que lo demuestre yo insisto muchas gracias pasamos entonces al minuto de don Juan Esquivo muchas gracias se habla de participación ciudadana ¿qué pasó con Puerto Montt mirando al mar? al final raya para la suma el poder fáctico económico una de las dos familias que maneja entre comillas Puerto Montt económicamente igual se le abrió la ventanita para hacer su mol y taparle la vista a todos los vecinos que estaba cerca eso contribuía a ser una ciudad una capital regional turística no contribuía porque estamos en definitiva construyendo para los poderes económicos pero no con una visión integral de Puerto Montt no estamos construyendo para todos cuando dicen no es que hoy día nosotros tenemos nunca participado más los dirigentes sociales sí pero los dirigentes sociales que a ellos no más les gustan no a los dirigentes sociales que dicen no mire yo no estoy de acuerdo por eso que a ellos insisto tengamos una mirada de Puerto Montt nueva hay aquí en esta mesa hay varios que ya tuvieron la posibilidad de demostrar que se puede hacer por Puerto Montt para mejorarlo han tenido 10 años incluso 20 años yo lo que digo yo aquí la política tiene que ser como el servicio una sola reelección o sea máximo 8 años en el cargo porque si no ya esta cuestión se degenera porque en definitiva son muchas las tentaciones y ningún ser humano está libre de las tentaciones en definitiva esa es mi propuesta porque yo quiero no quiero inquietarme en el poder quiero de verdad hacer cosas por la ciudad pero para a largo plazo no para favorecer a algunos y porque quiero en definitiva que mis hijos y mis nietos estén en una ciudad de una calidad de vida mejor muchas gracias Juan esperamos el tiempo todos a los que voy para la vez bueno como está todo malo acá ahora hay que refundar Puerto Montt y ahora me quieren a sacar todos los muertos también a mí pero bueno miren Unquén es el apellido del caballero que falleció señora no no me conocí Unquén me llamó la señora Patricia que era su ex esposa amiga mía bien correctoso ella le entregamos nos hicimos cargo de todo aquello desde el punto de vista de la área social que tiene un trabajo que hace la municipalidad de Puerto Montt ¿no? cualquier municipio el caso de los MOL no me culpen a mí los MOL porque yo no soy amigo de MOL sino soy amigo de Fischer eran otros los amigos de MOL y otros los amigos de Fischer y del terminal de buses también yo tampoco soy amigo del holding de los Caguas me colocaron el terminal y que yo no voy a hacer una minga para sacar yo la tirada así que ahí está es más para terminar hubo un estudio que decía que era otra parte donde tenía que ser construido el terminal pero lo construyeron allí y ahí está y como dijo un viejo político amigo mío tengo que convivir con aquello y ver cómo mejoramos eso ¿no? y ya estaba hecho el MOL también para mucho tiempo eso es para los que vienen descubriendo a Puerto Montt recién porque hay la verdad las cosas entonces nosotros yo insisto porque yo ya dije ya por qué quería que la gente ir a votar el día 23 tanto para concejales como alcalde porque en el caso personal como voy a volver a ser alcalde de la comuna de Puerto Montt por cuatro años necesito un buen consejo municipal porque un concejal solo también ¿no? y ojalá que tengamos una mayoría ¿cierto? de concejales cosa que se den las condiciones para poder aprobar aprobar las políticas que yo estoy proponiendo muchas gracias y ahora termina usted mi asamblea a ver es que esto no no huele a ataque pero cuando tocan a ciertos puntos duele nosotros debemos recuperar definitivamente nuestra participación en la comuna no podemos seguir dejando todo al azar y en manos de unos pocos yo lo he dicho varias veces yo no tengo militancia política ni la he tenido nunca me lleman acá como una ciudadana igual que muchos de los que están aquí sentados por lo tanto es muy probable que cometa algunos errores en tecnicismo y en nombre pero hay una cosa que no voy a cometer y es deslealtad deslealtad con ese voto y una con ese voto que te entrega la confianza y que dice yo creo que tú lo puedes hacer bien si no lo hace hacer les aseguro que si hay algo que domino muy bien y es buscar los equipos y la gente ideal para que se desarrollen los que tengo que hacer y no estoy hablando de favores políticos estoy hablando de gente capacitada para hacerlo profesionales debemos profesionalizar la municipalidad gracias muchas gracias a doña Sandra Vega estamos transmitiendo este foro de debate el foro de debate que todo Puerto Montt quería ver y quería escuchar pues bien aquí lo tienen directamente desde el aula magna de la Universidad de los Lagos Campuchínquíhué a través de la organización del centro de estudiantes de la carrera de ciencias políticas y administrativas vamos a ir ya a la tercera y penúltima ronda de preguntas en este foro de debate y por supuesto todos van a tener la posibilidad tanto de iniciar como de cerrar los ciclos de preguntas vamos entonces a hacer la tercera pregunta y que tiene que ver con algo que salió en la prensa hace más o menos un par de días una semana atrás aproximadamente y que tiene que ver con la opinión de ustedes respecto a la percepción de la ciudadanía y me estoy refiriendo a cuál es la opinión dirigida de ustedes en consideración a los resultados de la encuesta de la Universidad de los Lagos qué les pareció cuál es su opinión en fin es una pregunta abierta para cada uno de ustedes les doy la palabra a don Juan Espina a mí no me pareció buena pero me la tengo que comer porque en mi entidad entiendo que fue hecha como corresponde pero eso tiene una explicación porque yo a diferencia de los candidatos incluso el candidato actual alcalde a la reelección él viene haciendo campaña hace cuatro años a mí y él bien lo dijo yo soy nuevo yo soy nuevo acá en la zona y tiene toda la razón pero eso para mí no es una debería es una fortaleza porque tengo una nueva perspectiva para mirar las cosas no estoy tengo a lo mejor tiene razón tengo una visión más crítica pero eso no quiere decir que sea más malo o más bueno que él tengo una visión distinta nada más ahora esa encuesta a mí en definitiva me deja muy mal parado ¿por qué? porque yo en definitiva mi trabajo de campo mi trabajo en la calle la hice hace poco hace un mes atrás ¿por qué? porque yo tengo que trabajar en mi profesión yo no a diferencia de él digamos a él le siguen pagando el sueldo al alcalde mientras hace campaña a mí no yo tengo que pedir un mes cinco celes sueldos y además tengo que trabajar de mi bolsillito tengo que gastar en estos panfletitos porque a los partidos políticos nuevos que yo represento que se llama Amplitud la vieja política se aseguró de no destinarle ni un peso para estas elecciones Amplitud a nivel nacional para sus 300 y fracción candidatos les dedicó 45 millones de pesos a nivel nacional a todos los candidatos al partido que representa el alcalde le destinó mil millones de pesos a nivel nacional y para 600 candidatos entonces perdón la vara aquí es muy difícil para los que queremos hacer una nueva política competible a los que ya están porque los que ya están tienen asegurado todo muchas gracias vamos a darle la posibilidad ahora de responder a doña Sandra Mela la encuesta a ver yo siempre digo que las encuestas son la fotografía del momento y también depende del humor con que se conteste ahora yo hay algunos datos que me llamaron la atención sí toda encuesta dice que cuando hay un alcalde que está en ejercicio es mucho más fácil que ese alcalde va a aparecer primero porque es el nombre que la gente retiene ahora yo no estoy en esta candidatura por encuestas y no es un decir que me podría preocupar de la encuesta si soy nueva y más encima sin ningún antecedente político y como han dicho muchos por ahí ni el Santa Isabel me conoce yo sí llevo seis años haciendo o sea 22 años haciendo clases eso me hace que mis alumnos o mis estudiantes por lo menos me van pero más que ganarle a una encuesta lo que nosotros tenemos que ganar esta vez es a la apatía y volver a creer en la política porque hay un dato que no es menor 24.000 estudiantes en educación superior es decir 24.000 ciudadanos con derecho a voto nuestro actual alcalde o candidato a la reelección la última vez salió con algo más de 22.000 es decir ustedes tienen la palabra ustedes son los que van a elegir al próximo alcalde y si no es así después a mí por lo menos no me pasen boleta Don Pedro y después Don Gerber ¿Cuál es la respuesta? Mire yo lo señalé públicamente respecto a la respuesta cuando uno no tiene acceso o no se le entrega la información completa y se entrega parcializada uno empieza a interpretar los datos inocuados la encuesta indicaba un 65% de participación de intención de participación entonces eso significa que con el padrón actual estaría yendo a votar el doble de personas que votaron en la última elección municipal 105.000 personas no sé dónde van a salir esas 105.000 personas me parece que hay un error significa que votaría el 100% más de la última elección municipal y el 75% más de la elección de la elección presidencial y senadores del último proceso yo no sé si todos los candidatos que estamos acá concitamos tanto interés tanto práctico se devolven o no estamos por ir a votar por nosotros no lo veo así y lo otro que también me alegro que el alcalde de antes unos par de minutos candidato Paredes haya dicho que la elección está abierta lo digo públicamente entonces hay algo que no hay en sintonía en su discurso respecto a que ahora se ha estado dando cuenta a lo mejor que el escenario político ha ido cambiando escucha la versión en pedido mío hace 10-15 minutos dice que la elección está abierta Esa es la esperanza que tiene Sandoval que yo diga que la elección está abierta lo vuelvo a repetir la elección está abierta o será mucha humildad o mejor no sé pero la elección está abierta yo quiero claro si no hay problema si no 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 si yo no yo no pero en el caso no lo que pasa lo que pasa es que en el caso suyo es un candidato utilizado se lo digo a ti ah pues si obviamente es un candidato que no tiene ni una posibilidad de ganar pero que sin duda está utilizado por un senador de la república porque si no no utilizaría la voz de un personero que al final le ha resultado en contra entonces la verdad las cosas que por eso que no quiero discutir porque para poder discutir con alguien que ya tiene una característica de malintención y que ha sido sistemático durante los cuatro años me da exactamente lo mismo y lo otro con mucho respeto al amigo Espina porque la verdad que en serio no es fácil tirarse a candidato en esta circunstancia le digo sinceramente tú me podrás decir todo lo que quieras yo lo acepto con humildad también en ese sentido y de verdad me puede envolver yo sé acaso ustedes creen que yo no sé que me van a dar con un fierro en la puerta cuando me viene pero a mí me han enseñado también que para la mejor defensa no hay un buen ataque y además en política amigo Espina es sin llorar yo pasé ¿cuánto tiempo bailando con la fea? a mí hubieron personajes del propio partido mío de mi propio conglomerado que me llamaron en el 2003-2004 para pedirme que yo no vaya a candidato a concejal que me baje de las internas que yo había ganado porque si hay alguien que se lo ha ganado con todo es yo a mí nadie me ha regalado porque hasta en los propios partidos nuestros existe la elite política a mí me discriminaban porque yo no tengo título universitario y por eso que entrego políticas sociales porque no quiero que a ninguno de ustedes les suceda lo que a mí me sucedió y por eso pero algún grado de inteligencia tendré algún grado de muñeca que estoy sentado acá porque les guste o no les guste a una cantidad poca de gente porque no es la mayoría y yo el día 23 que tuve 22.300 votos tuve el 44.6% el 45% si el día 23 tengo el 48 o el 50% de los votos que creo que va a ser así y tal vez un poquitito más a mí no me culpen los que vinieron a votar o por la poca gente que vino a votar porque yo he cumplido la tarea los que no han cumplido serán aquellos que quisieron el candidato a algo y no fueron capaces de encantar la gente con sus negativas o con el tema de los programas que vienen para Puerto Montt de los cuales todo en este momento está malo así que la verdad que en ese sentido yo estoy súper súper tranquilo estoy súper tranquilo nunca antes nunca por lo menos en la elección anterior de los candidatos a concejales de los candidatos a concejales de mi coalición conceptación de partidos por la democracia había la mitad que no estaba conmigo que no estaba conmigo y trabajaban por otro candidato por otro candidato para que yo pierda porque colocaron a otro candidato no para que gane ese candidato tal como lo están haciendo con Sandoval sino que a Sandoval lo colocaron para que pueda quitarme votos y gane José Segura pero eso no va a ocurrir una porque hay un Dios según mi conciencia y la otra también porque hemos hecho un trabajo puerta a puerta y el día 23 ustedes van a ser testigos de lo que va a ocurrir y con eso también les poseen lo siguiente va a cambiar el mapa político va a cambiar el mapa político en la región y algunos que nos miraban tan a huevo ahora van a decir otra cosa y yo creo que es cambiar la política por eso que es necesario que ustedes vayan a votar que lleven a todo el mundo independiente que voten por uno ojalá que votaran todos por mí pero eso no va a ser así sería una cuestión muy aburrida y muy plana y cada uno y cada uno también tiene sus propias propuestas pero sin duda voy a la ir muy bien estamos transmitiendo desde el aula magna de la Universidad de los Lagos Campos Chinquihue en este foro de debate que es organizado por la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas a través de su centro de estudiantes y también por la unidad de cultura de la misma carrera es un foro de debate para toda la comunidad para Puerto Mont y para quien nos quiera sintonizar a través de la web vamos a ir entonces a la próxima ronda de preguntas el minuto que tenían se los voy a compensar con esta pregunta porque ya vamos a ir finalizando este foro de debate dentro de los tiempos que teníamos programados por lo tanto la siguiente pregunta votenla por favor y es ¿qué mensaje le quieren entregar ustedes a la juventud a través del enfoque de género a las mujeres al mundo animalista y al ciudadano tanto que camina a pie por las calles de Puerto Mont como aquel que comercia o tiene algún emprendimiento o alguna empresa ¿cómo convivimos en una sociedad que cada vez está siendo más desarrollada con mayor crecimiento pero también con mayor complejidad? Nos generó y le tocó a usted ahora iniciar esta ronda de respuestas Bueno, la verdad las cosas que en esta última etapa del debate yo creo que lo que nosotros hemos logrado también en cuatro años que vamos a seguir consolidando y profundizando son las distintas alianzas consolidar alianzas hemos conversado también con la Cámara de Comercio y Turismo estamos conversando con algunas universidades también hemos conversado por ejemplo con la Cámara de Hacienda de la Construcción pero también estamos conversando con los vecinos para ver cómo podemos hacer nosotros un futuro más sustentable para Puerto Mont para que no tengamos los problemas por ejemplo que tenemos lo que es con la empresa Focuro en el sector de Panitado por ahí que vamos a tener una cantidad importante de viviendas pero también cómo conversamos con los legisladores porque aquí los municipios tienen que tener más facultades yo mandé a paralizar las obras de la empresa Focuro pero como no tenía facultades para aquello entonces no era mucho lo que teníamos que decir continuaron con su obra pero aquí por ejemplo hay que fortalecer otras hay que fortalecer las direcciones de obras municipales departamentos de control y otros organismos activos del municipio departamentos activos para que finalmente podamos trabajar en conjunto y no andar peleando con los grandes empresarios sino poder entender poder entender que ellos son bienvenidos pero que también tienen que ser la cosa sustentable y no pasar por sobre todo el mundo así que en ese sentido también yo quería porque tenía pendiente lo que significa las políticas de alianza en nuestro gobierno comunal muy bien vamos a seguir hacia el lado derecho don Juan efectivamente está cambiando el mapa político hay gente y liderazgos nuevos no solo el mío en todos lados están surgiendo gente que quiere hacer bien las cosas que quiere invitar a la gente a mirar a la política con otros ojos ya basta de estrategias políticas basta de que él me dijo que yo le dije que es porque por allá me están tratando de embarrar basta con eso yo creo que la gente eso ya está aburrida hagamos política pública en serio tratemos de que Puerto Montt de verdad se convierta en una capital pero en una capital turística ecosustentable participativa con propuestas concretas no con estoy el proyecto va aquí ya estamos hablando con ellos no algo concreto en definitiva ese es el llamado tratemos de de generar proyectos donde la gente sea quien lo apruebe donde la gente sea quien en definitiva decida sobre sus entornos por ejemplo respecto del del problema de la tenencia responsable de los animales tenemos que invertir más lucas en un centro de acogida animal con clínica veterinaria y hacer alianzas con los grupos animalistas para que esos animalistas una vez que pasen por ahí sean desparasitados se les mejore su salud pueda ser dado una opción a la gente que quiera tenerlo con eso también solucionamos que en nuestras calles no hayan tantos perros abandonados y en esa misma clínica ponerle el microchip que dice el decreto supremo que para identificar que hoy día es voluntario pero que tratemos que en la municipalidad sea obligatorio en definitiva esa propuesta otra propuesta para la juventud tenemos que tener una casa de yo le dije residencial municipal para los estudiantes hay muchos estudiantes que vienen de otros lados a estudiar aquí a Puerto Montt tenemos que tener una residencial municipal para los estudiantes tenemos que nuestros estudiantes que están a punto de salir de las carreras sean capaces a través de un fondo concursal porque aquí dicen no, presupuesto participativo oye, presupuesto participativo de 30 millones del presupuesto que hoy día de 81 mil millones de pesos es un 0,042% del presupuesto eso no es presupuesto participativo tenemos que hacer que presupuesto participativo haya un ítem especial para proyectos de los universitarios que están a punto de salir de las carreras Don Pedro Sandoval Gracias yo creo que el derecho de preparo a tener o participar o conversar con todos se lo da la condición de una candidatura independiente de las más de 400 personas que fueron a firmar sin por medio un trabajo sin por medio de algún favor alguna canasta nada es que fue eso pero si me llama la atención como se reniega del pasado respecto a algunas personas yo veía en esta misma fecha hace un tiempo atrás como aparece en los medios de comunicación un gran abrazo donde el candidato Paredes reconoce pero la excelente labor de alcalde que tuvo el actual senador Quintero entonces diría este es el país de los locos por eso nadie cree en la política entonces cuando uno habla de recuperarla creen mi vida estamos hablando de que estas promesas este proyecto municipal 2016 son exactamente las mismas promesas que se hicieron en la campaña anterior y peor aún dice que las van a cumplir en un año lo que no hicieron en cuatro no quieren hacer esto son puros voladeros de luces y lo digo con conocimiento de causa nosotros tenemos una visión de futuro sabemos cómo se hacen las cosas hay experiencias hay una metodología para hacer ustedes son personas que se están formando Puerto Montt ya no se puede dirigir de una manera porque se nos ocurrió esto porque hay un taxi acuático que me parece bonito que no tiene ni siquiera un plan de gestión un plan de funcionamiento no tiene el tono de atracar los mismos boteros están enojados porque le están compitiendo entonces ahí no hay una sincronización no hay una política integral lo que estamos haciendo aquí es vender el luce no hacerse cargo de la realidad y espero que no me corte porque da tanto tiempo en ese sentido yo lo que le estoy diciendo es que por favor vean lean intruyanse chiquillos la verdad cuando uno quiere recuperar la credibilidad de la política es que cuando a ustedes cada cuatro años les digan mire vamos a cambiar el mundo que lo cambien si todos tenemos derecho a hacerlo ustedes también pero que no les sigan mintiendo respecto a las cosas que se han hecho que se han prometido que nunca se van a hacer no lo interrumpí no, no, no es que por el tema de los tiempos no, no hay problema sí, estamos ya en la etapa final pero todavía queda algo de espacio de tiempo en este foro de debate Sandra, por favor ya y a ver yo lo que sí quiero decirle a mis colegas con tu chante a los demás candidatos es que son 100% responsables de la poca participación no me vengan aquí con que no son responsables de la baja participación ciudadana la nueva mayoría y del otro lado lo han hecho mal no le tratemos de poner otros apellidos de de disfrazarlas no lo han hecho mal o sea cuando los jóvenes no quieren ir a votar es porque las han hecho mal porque yo ya dijo alguien por ahí que ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción en sí misma así que yo hoy día también les quiero pedir que sean revolucionarios pero revolucionarios en la junta van a notar mi mensaje es para la juventud nosotros tenemos que abrir los campos municipales a la participación de los jóvenes hoy día existe está en formación una institución que se llama Portomón Superior donde están todas las instituciones de educación superior esa institución se debe fortalecer y se debe una vez que esté legalmente constituida se debe patrocinar de alguna manera debemos entregar desde el municipio la posibilidad de que nuestros estudiantes desarrollen sus prácticas profesionales en las dependencias o instituciones que dependan de la municipalidad generar convenios para el desarrollo de proyectos de títulos tesis de títulos e investigación se propone también la se propone también la formación de la casa del estudiante superior entregando becas a estudiantes que vienen a estudiar desde valga la redundancia desde las islas o de sectores lejanos las mujeres las mujeres necesitamos equidad pero para eso tenemos que ganarla yo voy en una lista en un pacto donde soy la candidata y tengo ocho concejales varones y no por falta de apertura sino porque ninguna quiso eso lo debemos cambiar las mujeres son las que cambian el mundo por lo tanto hagamos lo responsable de eso a los animalistas tenemos tenemos que pasar del centro de esterilización canina al centro veterinario municipal con atención integral a todos los animales tenencia responsable a través de ordenanza y si salgo electa se programará la ordenanza no más rodeo no habrá rodeo en esta comuna por lo menos teniendo consciente de que los animales son seres sintientes muy bien muchas gracias Sandra y nos queda la última ronda de preguntas y en este caso como estamos aquí con público presente también vamos a dar la posibilidad de que los asistentes pudiesen formular directamente sus preguntas a cada uno de sus candidatos el orden va a ser ahora inverso vamos a empezar con don Pedro Sandoval si es que hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a don Pedro por favor levante la mano usted don Simón fue el primero por favor una presentación que hice la contraloría estimado y la contraloría la verdad tiene sus tiempos yo tengo varias denuncias a esta administración en la fiscalía por temas de recursos municipales tengo también en la contraloría pero tiene sus tiempos y bueno ahí claramente quedaron evidenciado de que hubo utilización de recursos municipales y espero que la contraloría se pronuncie respecto a ese tema muy bien vamos a ir ahora y quédese con el micrófono alguien que quiera hacer alguna pregunta a don Juan Espino por favor el primero que me daste la mano es el que hace la pregunta vamos a contar hasta tres por favor eso lo vamos a dejar al final pero por favor a don Juan voy a contar hasta tres uno dos tres don Juan también tiene la posibilidad en su minuto de decir lo que usted tiene que ver muchas gracias tratemos de señalar en grande podemos mirar a Portomón con una nueva mirada hay algunos que ya tuvieron su oportunidad hay algunos que han sido concejales que han sido alcaldes y que han tenido bastante tiempo en el municipio creo que es necesario renovar la política y para eso esta es una de las opciones humildemente creo que podemos cambiar las cosas pero tenemos que cambiarlas en serio con ayuda profesional con ayuda también de equipos interdisciplinarios podemos hacer proyectos concretos donde la gente pueda decidir en una democracia participativa pero para eso no solamente hay que tener buena idea tenemos que tener una buena ejecución por eso que el equipo de amplitud que hoy día va a la elección conmigo tenemos una emprendedora Rosita González tenemos como consajal también a Cristian Joclar que trabajó en el gobierno regional que queremos potenciar hacer el corredor bioceánico entre Argentina y Chile tenemos aquí a Juan Carlos Espinosa el estripulante pesquero donde tenemos que tratar de focalizar la ayuda también a nuestra gente de mar hoy día Cortomón es de nuestra gente de mar hoy día han estado muy votados y se han recién visibilizado con el tema de la marea roja bueno tenemos varios candidatos muchas gracias don Juan Espina se queda con el micrófono el candidato Gerboy Paredes quien primero le da ante la mano hace la pregunta yo soy Nicolás la primera cosa es que un pequeño comentario he visto como estamos preocupados de la basura y de los perros que es de la realidad y de nuestra salud local nuestra población en Puerto Montt es una población que se está envejeciendo a paso adelantado nos ha tocado el tema de los ancianos para que habla del tema de los niños veo que los candidatos realmente no están conectados con la calidad de nuestra ciudad estamos preocupados de los basureros de los humanos mi consulta al señor Paredes es si el programa asiste que lo ha implementado se va a incrementar en cuanto a cobertura para el tema de los ancianos y para el tema también de los niños que de repente tienen problemas sociales y no solamente a tener un corte clínico sino más bien social no vamos a ir a la pregunta si bueno el programa asiste nosotros llevamos más o menos 13 mil personas atendiendo y posteriormente vamos a ampliar la cobertura queremos ampliar totalmente la cobertura ahora estamos en 60 años el próximo año 2017 va a ser desde los 55 años los niños se atienden hasta los 10 años y va a ser hasta los 12 años de edad lo que queremos nosotros es tener una cobertura completa al respecto muy bien a doña Sandra Vega joven por favor bueno candidata yo le voy a saludarla cuando el señor es presente quiero recoger un poco lo que usted comentó en alguna intervención por ahí es que había que afliar la matriz productiva cosa con la que estamos totalmente de acuerdo quisiera preguntarle conforme con el tema del turismo que usted también lo mencionó y con respecto a eso ¿qué es lo más más importante con respecto a los productos y servicios claves con los que se desarrollaría los productos productivos a los productos gracias Nicolás solo para con harto cariño primero para responder Nicolás Nicolás de repente nosotros no abordamos los temas pero es por las preguntas del debate no crean que no tenemos propuesta en eso por favor ¿cuatro veces ha tenido la iniciativa de la estrategia de la idea de los problemas reales de la ciudad no te aconseguen no, no, no no, no estoy justificando con respecto al tema de ampliar la matriz productiva porque alguien dijo que yo quería cambiarla la matriz productiva no se puede cambiar lo que puedes hacer es ampliarla y puedes diversificar en el tema del turismo nosotros tenemos una gastronomía somos conocidos por la rica gastronomía que tenemos acá en Portomón pero si nos preguntamos efectivamente cuántos restaurantes o locales de comida de gastronomía tenemos son muy pocos que podamos recomendar por lo tanto tenemos que partir por el tema de la gastronomía darle un tinte a la gastronomía y además recuperar nuevamente los lugares patrimoniales es necesario dentro de esto también impulsar lo que se conoce como comercio justo poder entregar tanto a los locales gastronómicos a las ventas de productos locales y artesanía local basada en la madera y en la lana de oveja un sello distintivo de comercio justo donde podamos desarrollar nuestro principal foco esté dentro de la comuna muy bien muchas gracias Sandra ya estamos llegando prácticamente al final pero todavía quedan cinco o diez minutos máximos para finalizar este foro de debate desde la universidad de los lagos de la universidad de los lagos de la universidad Eduardo Sebastián Moscoso Cocrat pregunta por redes sociales ¿hay alguna solución para los alecinos con respecto a la nueva planta de revisión técnica? bien y también pregunta Angélica Basualto también para todos los candidatos ¿cuál va a ser en el caso de que sea elegido alcalde su visión respecto a la implementación de la educación el cambio de la educación municipal como viene la reforma? muy bien entonces ahí ya estarán planteadas las dos preguntas por parte del público que no está aquí presente sino que están viendo a través de la web la toalla de streaming entonces le vamos a dar dos minutos a cada uno de los candidatos para que respondan y luego de ello cada uno va a tener tres minutos para decir lo que estime conveniente al finalizar este foro de debate y vamos a empezar vamos a prestar que estamos aquí con Sandra para que responda de inmediato si quiere responder las dos preguntas con la respecto a la planta de revisión técnica voy a pasar porque desconozco el tema y sería populista hablar sin tener conocimiento la segunda pregunta si me la puede repetir te lo agradecería la pregunta es la siguiente ahora viene la implementación de la reforma educacional en nuestro país lo que se está proponiendo es un cambio en el sistema que va a pasar desde las municipalidades hacia una agencia local de educación ¿con cuál es tu visión frente a este cambio de paradigma la desmunicipalización? frente a la desmunicipalización yo estoy absolutamente de acuerdo con la desmunicipalización y enfrentamos un proceso donde la municipalidad lo que debe hacer es preparar prepararse para entregar la administración municipal en eso debemos ya empezar a adoptar algunas medidas como por ejemplo lo que viene en la reforma es disminuir los niños por sala porque actualmente lo que se está haciendo que a pesar de que ha bajado la matrícula en el sector público en vez de aprovechar eso como una oportunidad se siguen funcionando cursos y seguimos con cursos de 45 alumnos sobrecargando a nuestros profesores también debemos ponerle atajo o darle solución concreta a los problemas de infraestructura que hay en algunos establecimientos de Puerto Amor los baños del liceo de hombre el liceo industrial etc debemos preparar ahí y debemos también dar espacio al gremialismo dentro de la jornada académica a los profesores empoderar a los profesores en su rol de transformadores de sociedad muchas gracias Sandra seguimos con Don Gerón Pérez bueno con respecto al tema de la planta de revisión técnica a la Merce eso hasta el cansancio se le dijo a la Seremia Transporte y a todo lo que correspondía que iba a ser un tremendo problema y va a significar un tremendo problema por lo menos por ahora mientras no haya una solución definitiva de conectividad a la Merce Puerto Amor y de ahí donde no tenemos mayores facultades las facultades que tenemos son nada más que paliativas con la dirección de tránsito frente al tema de la desmunicipalización ese es un tema que ya se está trabajando y ahora se está trabajando en conjunto también con los gremios porque el proceso de desmunicipalización si no está el colegio de profesores si no está la grepa si no están todos los integrantes siempre va a tener una paracoja entonces yo creo que hay que seguir por ese sendero por esa senda por ese derrotero tratando si fuera por mí la verdad la cosa es que yo mañana entrego los 75 colegios municipales no tengo ningún problema siempre estuve con la desmunicipalización ¿con cuál explica? creo que el problema de la planta de reacción técnica pasa por modificar y tener normas claras en el plan regulador eso en definitiva es un instrumento que es eficiente y que en definitiva señala dónde se puede poner tal o cual comercio o servicio respecto a la desmunicipalización y yo estoy por modificar el plan regulador manteniendo eso sí el actual radio urbano porque tampoco podemos crear guetos como se creó en Alerce y como se pretende ahora crear en Panitá o crear guetos de poblaciones donde no hay ninguna inclusión hoy día Alejandro Aravena que es el premio nacional de arquitectura tiene soluciones bastante de punta como para integrar las viviendas sociales a las ciudades tenemos que seguir esos ejemplos de los que más saben respecto de la desmunicipalización yo también estoy de acuerdo con que tiene que haber un traspaso de desmunicipalización de los colegios hacia las agencias hacia los educadores hacia los que saben si aquí en definitiva yo no soy experto yo soy abogado no soy experto en educación pero sí me tengo que asesorar por la gente que sí sabe educación yo trabajo en abogado como en la Seremia de Salud y respeto mucho la expertise de los doctores que de repente se nos toca a nosotros fiscalizar bueno ellos son los que saben y por lo tanto ¿qué tiene que hacer la municipalidad? bueno tiene que dejar por lo menos alguna parte de su visión yo acabo de señalar que ojalá y me gustaría que en mi gestión se pusieran las plantas de energía autosustentable en todos los colegios rurales cada planta de esas mini plantas que yo estoy hablando cuesta entre 4 y 5 millones de pesos no es una inversión muy alta y puede generar un cambio en la visión para que los alumnos y las familias y los mismos profesores puedan tener un cambio de visión y en concreto señalar que la protección del medio ambiente es posible y que beneficia a todos muchas gracias don Juan don Pedro gracias planta de revisión técnica bueno tiene que coincidir no debería abrirse antes tiene que haber una conversación por eso hablo de los liderazgos con el ministerio de transporte y con el privado porque eso es una concesión es un contrato público por lo tanto tiene que haber una coincidencia con dos cosas que están manejando algunos servicios que son sectoriales de alerza primero en marzo debería estar terminada la conexión por la vara por lo tanto ahí podría darse el bus verde a la planta de revisión técnica segundo si en marzo abril como se comprometió el MOP también debería estar abierta la ruta que conecta alerza con ruta 5 entonces ahí ya se vería el problema de otra dimensión de otra magnitud segundo cuando se dice que el municipio se está preparando yo acabo de ver el PADEM que entregó este municipio que es el plan de acción comunal de la educación pública y no hay ninguna acción dirigida para absorber la demanda de aquellos o la matrícula de aquellos jóvenes de los colegios que van a ser derechamente privados que vienen de la educación particular subvencionada nosotros cuando hicimos la propuesta del lanzamiento hace dos meses como campaña colocamos realizar las ampliaciones necesarias en la infraestructura para absorber la demanda de los alumnos que se integren desde la educación privada y en particular a la subvencionada porque nosotros al final donde van a ir van a ser a nuestros colegios y eso tiene que ver también con el proyecto educativo cuando hablamos de la calidad pública porque también se transforma en una oportunidad el hecho de que vengan también gente de la educación particular subvencionada o privada derechamente a los colegios públicos que alguna vez como lo tuvimos todos podíamos convivir sin ningún inconveniente yo creo que también se transforma en una oportunidad muy bien y para finalizar este surodebate cada uno de los candidatos va a disponer para utilizar libremente los siguientes tres minutos de su tiempo podemos llegar a cuatro minutos como máximo así que don Juan empezamos con usted puede decir y hablar lo que tiene conveniente dirigirse a la comunidad y a la comuna de Puerto Rico soy una nueva opción no tengo un pasado en la política local y por eso que me habilita para poder ver en forma distinta las cosas hay proyectos que ya están trabajados con equipos profesionales porque este proyecto no es un proyecto personal mío es un proyecto de un equipo de gente que quiere ver a Puerto Montt de una forma distinta queremos modificar el plan regulador queremos tratar de generar políticas en salud que sean eficientes queremos hacer un centro de diagnóstico y más genología en la comuna porque no es posible que una persona que se accidenta en Fidelazur que es el lugar donde yo vivo donde hay una posta rural no haya un médico solamente hay un paramédico y él te diga mire parece que está quebrado su pie sí claro pero vengo a que me lo arregle no es que tiene que sacarse un tiene que hacerse un examen vaya a Carmela y desde Fidelazur va a Carmela y en el Carmela digan sí mire que no tenemos para sacar radiografía va a tener que ir al hospital y al final todo termina en el hospital con la saturación del único gran hospital regional que tenemos acá entonces en definitiva tenemos que tratar de solucionar los problemas en el origen como dotando a la red de atención primaria de elementos y herramientas para que nuestros profesionales allí puedan atender los problemas por eso que un centro de imagenología y un centro de laboratorio también queremos convertir a Portomón en una ciudad turística para eso ya lo dije tenemos que soterrar los cables que están y potenciar todo el eje de la ruta 7 carretera austral patagónica que no tiene nada que envidiarle al turismo outdoor que se hace en Ensenada así hacemos que los turistas que se bajan de los barcos se vengan para Portomón y no a Portobara tenemos que potenciar nuestra artesanía tenemos que darle una proyección distinta en Germón hace dos años se tuvo la oportunidad de modificar a Ensenada porque hubo una provisión de funcionamiento porque las condiciones sanitarias no daban para más finalmente lo único que pasó se terminaron arreglando los cables y Ensenada y en Germón siguió como hasta hoy día está en Ensenada falta en estacionamiento la gente digamos no puede estacionarse tranquilamente digamos porque los fines de semana eso se satura hay soluciones para eso se pueden hacer esas soluciones queremos también en el área en el área educación queremos en el área deportiva queremos hacer un grupo de profesionales que sea interdisciplinario donde haya un psicólogo laboral donde haya un quinesiólogo donde haya un terapeuta ocupacional donde vayan colegios asesorando en las clases de educación física a nuestros profesores ¿para qué? para buscar talentos y esos talentos potenciarlos porque el deporte hoy día los recursos se están yendo al deporte profesional pero no a las escuelas formativas tenemos que pescar esos recursos municipales que no son poco y tratar de focalizarlo en el deporte formativo en nuestros niños en nuestros adolescentes ¿por qué? porque eso nos lleva a que esa política pública puede hacer que al niño pueda tener una carrera profesional deportiva claro hoy día solamente está desarrollado el fútbol y el tenis pero hay talento acá en Puerto Mono y además a esos mismos niños tú con los valores que da el deporte lo puedes alejar de algunas adicciones en definitiva son muchas las cosas son muchas las alternativas hay una nueva visión y esa es la invitación y los que no quieren ir a votar porque creen que está todo decidido sáquense eso de la cabeza ustedes pueden hacer el cambio y esta es una alternativa para hacerlo muchas gracias por acá por favor Sandra tiene sus tres o cuatro minutos disponibles gracias a ver en cuanto al tema de salud vamos a aprovechar de complementar lo que quedó pendiente en salud tenemos un problema nuevamente tenemos que encargar el diente en la gestión aquí no es una falta de recursos sino que son problemas de gestión cuando y lo mismo en educación tanto en las oficinas de educación como de salud municipal se han convertido en verdaderos cajas chicas de favores políticos por lo tanto eso debe cambiar y debemos mejorar la gestión poniendo el énfasis en la atención primaria como corresponde que es lo único que abarca la salud y es lo más importante porque estamos hablando de prevención estamos hablando de educación y estamos hablando de fomento de la salud es necesario incorporar en salud la salud no tradicional es necesario incorporar en salud terapias alternativas y aquí hay varias en la tercera edad hoy en día nosotros tenemos una gran deuda en la comuna con la tercera edad tenemos club de adultos mayor sirviendo de comedores abiertos y dependiendo de la calidad de las instituciones por lo tanto es necesario abordar y tomar en serio que Chile es un país que envejece y en especial Puerto Montt para lo que proponemos una residencia de adulto mayor pasaje libre en la locomoción pública y convenios con la locomoción colectiva privada para rebaja de tarifas las casas tuteladas aumentadas medicina alternativa para enfermedades crónicas en adultos mayores y definitivamente fortalecer el programa asiste ampliando su cobertura sobre todo en adultos mayores postrados en cuanto también tenemos una idea que lo que hace falta en Puerto Montt para terminar con las personas en situación de calle es abordar de una forma integral la salud mental Puerto Montt es una de las ciudades con los mayores índices de suicidio juvenil es necesario hacernos cargo de la salud mental para eso debemos abrir una casa de acogida y un centro que se haga cargo de los tratamientos para las adicciones en fin debemos recuperar nuestra comuna hacernos cargo de lo más básico de la el vivir feliz Puerto Montt ha dejado de ser una comuna feliz esto no quiere decir que lo hayan hecho todo mal hay cosas buenas pero hay cosas fundamentales que se dejaron de lado gracias muy bien agradecemos doña Sandra terminamos con don Pedro y don Gerbui voy a hacer bueno el paneo principal tiene que ver con los grandes acuerdos que les plantee que les insisto en el desarrollo local sostenible bajo los ejes social económico y ambiental en el tema de educación nosotros seguimos planteando aquí el tema de la presión por ejemplo de la atención de las salas comunes y los jardines infantiles porque es un tema sensible para la gente tenemos también obviamente lo que planteaba realizar las ocasiones necesarias para recibir esa matrícula de personas que vienen de los sectores particulares y los subvencionados normalizar la situación financiera del DEM porque ya nos pidieron para el otro año 1340 millones para poder seguir funcionando y eso significa que hay que generar una política de recursos humanos para que haya pertinencia respecto a las contrataciones y los perfiles técnicos en temas de transporte hay que liderar hay que liderar aquí Puerto Montt y la municipalidad tienen que sentarse conformando esas de transporte para la movilidad desde el punto de vista de cómo el ser humano se traslada no solamente en vehículos estamos hablando de la psicología entender el proceso de cómo son las ciudades modernas hay un montón de situaciones que se pueden verificar en salud nosotros apostamos a también buscar una salud una atención oportuna e integral ojalá desde el punto de vista de la salud primaria pero aquí hay que normalizar mucho lo que tiene que ver desde el punto de vista de infraestructura aquí vino la presidenta ofreció dos SAR uno para Lerse y para Mirazón el cual no ha sido capaz de ser materializado producto de la descoordinación o de la falta de liderazgo para llevar este proyecto adelante lo mismo con Ángel Momo vino acá colocó todos los recursos encima y hasta el día de hoy nadie sabe dónde están los proyectos para ser financiados en empleo aquí tiene que haber una visión estratégica respecto al trabajo coordinado sobre todo con el sector productivo los innovadores y los emprendedores Puerto Montt necesita recuperar el mar que necesita una visión de más largo plazo medio ambiente cambio climático hay que asumirlo déficit hídrico pero eso tiene que ver con una matriz mayor una política medioambiental para Puerto Montt en seguridad primero partir por casa y que el municipio cumpla con los roles básicos de los cierres de perimetales del tema de las demoliciones de los inmuebles abandonados no puede ser que a dos cuadras del municipio haya existido una red de prostitución infantil y el inmueble está abandonado y nosotros o el municipio pasaba por ahí los personales y nadie hacía nada desde el punto de vista de la participación y la transparencia hemos generado una gran plataforma respecto a cuáles son los accesos a los contratos la transparencia de todos los que estamos vinculados respecto a la acción pública en cultura la corporación cultural y sin ánimo de que esté el director cultural por ahí de la corporación nosotros hablamos de democratizarla con la corporación cultural que tiene que ver con abrir los estatutos y la participación de los gestores locales no es posible que no lo personalizo solamente en el alcalde estoy hablando en general de todos los municipios que las corporaciones culturales sean la extensión política de un caso municipal aquí se gastan 300 o 400 millones en un festival de verano que puede ser atractivo para algunos pero hay mucha gente que está creando que está haciendo y que nos puede mostrar por falta de recursos en el tema del deporte nosotros planteamos la corporación pero una política deportiva que vea y que diga dónde van a estar los éfas en alta competencia en alta competencia formativo pero que se dan participativo nosotros vamos a aportar el 30% de los ingresos en los parquímetros que terminan del 2018 para bomberos hoy una de las instituciones más más tecnificadas por decirlo así mejor preparadas para poder manejar sus recursos significaría aumentar el doble 10% para la oficina de capacidades distintas y que tiene que ver específicamente que los perfiles sean los definidos estamos hablando de más de 150 millones en la política de tenencia responsable es lo mismo 10% de este ingreso porque aquí no hay indicadores claro se están haciendo acciones de esterilización y hay una clínica pero no hay indicadores de cuánto baja la curva del perro o la tenencia responsable o el perrito en la calle eso significa que en 5 años nosotros planteamos al menos retirar 50% de los perritos a través de un albergue o algo de la calle ok y 10% para los deportes representativos que significa también una cifra aproximada para aquellos grandes talentos pero que sea de una manera participativa que no dependa ser amigo un concejal ni un alcalde ni un senador ni un diputado sino que sea transparente la asignación de recursos terminamos este foro de debate con el candidato Jesús Paredes bueno quiero primero agradecer la invitación a este debate y quiero también entregar un tremendo reconocimiento y agradecimiento a la gente que día a día nos abre las puertas de sus casas de sus hogares para recibir nuestro mensaje para recibir las ideas fuerza y para recoger también ideas fuerza que nos están entregando ellos quiero señalarles que Puerto Montt se va a convertir sí o sí en una de las ciudades más seguras del país porque a mí me interesa que Puerto Montt llegue a ser un destino verdaderamente turístico y lo primero que tengo que ver porque lo que más me duele en este caso un alcalde o un concejal o una autoridad es que me diga en tal ciudad fue asaltada una señora que era turista de tal parte de tal ciudad de Chile o del extranjero vamos a seguir profundizando temas como Monteverde que nunca antes se le había dado tanto énfasis a Monteverde como a nuestro gobierno comunal vamos a continuar con nuestras políticas sociales como el caso programa Asiste vamos a crear porque ya están dadas las instrucciones para que ellos también un centro odontológico como lo señaló anteriormente para las personas de 20 años y 59 años de edad aproximadamente esa edad porque las personas bajos los estudiantes tienen el módulo dental de 60 años hacia arriba tienen programas también pero que hay un espacio que hay un espacio entre 20 y 59 años que no son atendidos y este centro odontológico va a ser integral va a tener todo y para eso ya estamos estudiando en el presupuesto municipal tal vez con saldo inicial de caja hacer los primeros movimientos para que esto vaya a ocurrir a partir de marzo del 2017 en el tema de educación vamos a seguir arreglando la infraestructura educativa de nuestros 75 colegios más la entrega obviamente de los útiles escolares en el tema también de la basura de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios como viene una nueva hasta el porta una nueva licitación pública vamos a incorporar el reciclaje como punto fundamental tiene que estar dentro de las próximas licitaciones así que por lo tanto agradezco la apertura de sus puertas el haber escuchado acá y quiero señalarles que el día 23 vamos a tener un tremendo triunfo y que va obviamente a ganar Puerto Montt muchas gracias y que Dios los bendiga bien y así estamos terminando este foro debate desde el aula magna de la Universidad de los Lagos aquí en el campus chinguiwe y en razón a la transparencia que ha sido uno de los conceptos más repetidos por parte de todos los candidatos tenemos que decir que a todos se les cursó invitación incluyendo al candidato docente don José Segura por lo tanto todos sabían que iba a existir este debate por lo tanto nadie puede decir que no fue invitado o convidado a este el debate original por lo tanto nosotros agradecemos por supuesto la presencia la participación de cada uno de los candidatos y candidatas a quienes les pedimos un gran aplauso por favor pues bien eso ha sido la transmisión desde la Universidad de los Lagos campus chinguiwe con los candidatos al sillón del municipio de Puerto Mon por mi parte Gerardo González muy agradecido de su participación y también de su alta preferencia un saludo muy cordial desde la Universidad de los Lagos de Puerto Mon muchas gracias